Hola amigos, nuestra clienta de hoy tiene un 50% de canas en la parte posterior y en la parte frontal y superior tiene aproximadamente un 70, 75, casi 80% de canas. Ella tiene una raíz más o menos de unos 14 centímetros y en las puntas tiene un color naranja cobrizo que se había hecho hace tiempo. El objetivo de hoy es dejarle su cabello como se conoce sal and pepper, o sea ella quiere tener su cabello que se le vea súper natural, que sus canas le sigan saliendo y ella no tenga que volverse a hacer retoques de raíz. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer highlights en toda la cabeza y vamos a tinturar el cabello que está naranja en las puntas, lo vamos a poner de la base natural de ella. La base natural de ella es aproximadamente un 5, entonces eso equivale a un castaño mediano. Yo voy a preparar dos mezclas, en una voy a preparar decolorante con oxidante de 10 volúmenes y en otra voy a preparar 5 rayas 0 con 10 volúmenes. Entonces lo que voy a empezar a hacer es que saco una línea de cabello, saco las líneas de los highlights, les pongo el bleach y al que me queda le voy a poner 5 rayas 0 para oscurecer el naranja que ella no quiere en su cabello. Ese va a ser el procedimiento alrededor de toda la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!